Estimado estudiante, de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, reciba la bienvenida a la tercera unidad del módulo Energía y Medio Ambiente, correspondiente a la maestría en gestión de sistemas energéticos en edificaciones. Esta unidad apoya a la construcción de la habilidad para analizar el nivel de demanda energética actual y su proyección a futuro, sus impactos globales y locales y modelos de sostenibilidad social. En esta unidad se revisarán los fundamentos conceptuales y las implicaciones de oferta de energía y patrones de consumo, política energética, planificación energética, política y planificación energética en el Ecuador. La forma y la cantidad en que los seres humanos consumimos energía varía de acuerdo a escenarios y tensiones de diversa índole. Así, por ejemplo, pareciera natural pensar que mientras mayor es el nivel de vida de una persona medido en índice de desarrollo humano, mayor será el consumo de energía. En esta sección se discutirá sobre la validez de esta afirmación. Hablar de política energética es asumir la visión prospectiva de la nación sobre el futuro de la provisión y consumo de energía, traducida en compromisos políticos, sociales, económicos, financieros, ambientales y tecnológicos. La planificación energética es la traducción de la política energética en metas, acciones y resultados concretos y medibles. Finalmente, reflexionará sobre la política y la planificación energética ecuatorial. En esta unidad se aplicará la secuencia de cuatro pasos, la revisión de los contenidos fundamentales explicados en el curso colocado en el EVA, la complementación conceptual en los medios audiovisuales y documentos de trabajo sugeridos en el curso, la apropiación del conocimiento a través de las reflexiones planteadas en cada unidad y, finalmente, la aplicación práctica del conocimiento en la elaboración de un ensayo de reflexión sobre la política y planificación energética nacional. Estimado estudiante, le deseo el mejor de los éxitos y no duden en contactarse cuando requiera mi apoyo.